La gente de banca, el Jocho Ábrego, el de Colima, Enríquez, Cermeño, Arquero, Gaspe, Madueña y Nava. El sustituto de Mancilla, como el goleador, como el 9. Él vino como volante, él lo dijo en España, ha jugado por fuera. El Tuca lo pone de 9. Es cierto que en la semana se mencionó a Pulido como titular. Cuando fue titular, el chico Pulido hizo gol contra Jaguares en la jornada 1. Pero después Luis García ha tomado el puesto. Y sí es cierto, ya tiene críticas, ojalá. Marcha esta jornada, la cual marca el regreso de los seleccionados con la medalla de oro. Tuca tiene en la banca a Díaz, a Navarro, a Toledo, a Pulido, a Huarch, a Rivas y a Costa. Este Taufik que fue a España, no pasó nada. Fue a la tercera división del Español de Barcelona y al final de cuentas regresó al fútbol mexicano y Tecos lo transfirió. El titular quizá lo que le está costando trabajo es lo que ya apuntaba Cerón, el centro delantero, se fue Mancilla. Criticado, polémico, con lo que quiere. De arrancar este encuentro, jornada 5, Liga MX. Silva, el árbitro del partido. Y se enciende las pasiones en el corazón del estadio de Show. A través del Twitter, a través de nuestra red social, a las cuentas personales cuando viene la pelota en el área. Alías Hernández se quedó ahí con las ganas de hacer mucho más el camisa 10 de los Tigre. El jugador que debutó en el fútbol mexicano en primera división con los Diablos Rojos del Toluca. Está ya entregando para Arce que prolonga. Y aquí está, de espada cerrada, con el disparo. ¡Gol! 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 en su rostro, Jiménez. Bueno, pues ahí está. Sí, 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 en la nariz ahí está sangrando el hombre campeón olímpico, Israel Jiménez, y rápido, tiene que ser atendido, rápidamente, algún contacto que tuvo con algún rival, y bueno, pues las asistencias ahí están. Argentina. Leandro Augusto, le va a pegar, pierna zurda, Leandro, a segundo poste, Olcina, la pelota en la raya, todavía contrarremate, la pelota desviada, se pide una mano, se pide una mano en el área, y el turco turco, se volvió loco. Turco te van a echar, en el circo del campo, aquí la repetición, ahí está. No, 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 viniera ahí, más bien se cubre, si le alcanza a pegar, creo que finalmente ahí en la mano, pero me parece que es un es un movimiento natural. Ahí viene, ahí viene, el árbitro a calmar al turco, le dice, es mano, es mano, le sigue reclamando con esta seña argentina, pero ya lo vino a calmar, no lo expulsa, nada más lo calmó. Bueno, vamos a ver esta perspectiva detrás del arco Ahí está Viniegra No, yo creo que primero le pega en el muslo Y después la pelota del muslo Sí le viene a la mano Me parece que hizo bien Peñalosa No daba para sancionarse como pena máxima Bien entre tres, lo hizo Toca y devuelve Corona Aquí está el chango El chango le pega desde fuera del área Intenta sorprender a Enrique Palos No lo consigue pero culmina la jugada Olcina aquí está solo contra el mundo Tiene que esperar Y ya se metió a Corona del área También está Olcina Olcina saca centro, remate, gol Un gol El ociolo De Olcina por izquierda se metió al área La marca de Jiménez no es buena El manotazo de Palos Y ahí el rebote A nivel de testa Arce Está mandando la pelota al fondo Y con esto Xolos tiene dos tigres Y da Olcina Corredor del área Olcina saca centro a media altura El rechazo Viniegra Y después ahí la pelota Que no alcanza Jiménez Saque lateral Me parece Juninho está en el campo Ahí en la banca Y se duele en serio también Platíquenos Omar Cerón Si se queja Jesus de la espalda El brasileño Juninho no puede seguir Va la palmera Rivas A la central Junto con Hugo Ayala El número 24 Es el primer cambio Después del tercer gol De Arce En la temporada Dos por cero Llegan a Cholos Rivas se va a la central Juninho se queja En serio De la espalda Del sector De ahí Lumbar Primer cambio de tigres Aquí está Leandro Levanta la pelota De la anotación Aquí el rebote Lo tiene Elías Hernández Centro No alcanza No alcanza Cerrar la pinza Luis García Fernández Exactamente Por supuesto Oye David vino También el manita Zamora ¿No? Exactamente Que hoy jugó Con la suena ¡Un disparo! Ahí está El chango Moreno Tratando de sorprender Una vez más Enrique Palos Para fortuna Del arquero Que avisa uno Felino El balón pasó apenas Por encima de la horquilla Aquí la repetición Qué raro es ver A un equipo Como tigres desordenado Y ya lo mencionaba Cerón El sábado pasado Querétaro Lo hizo ver mal Tiro libre Señoras y señores Tenemos 43 minutos La tira Fernando Arce Fernando le pegó ¡Fernando! Hacia dónde Se había salido Enrique Palos ¿Qué buscaba hacer? Quiso adivinar Simplemente Se está sancionando Saque lateral Ahí la repetición Del disparo Quiso adivinar Mira Sí, sí Y en una de esas En una de esas Lo vacunan Enrique Palos Con querer adivinar Dos por cero Así está ganando Cholos El primer tiempo Así es Ha silbado el árbitro José Alfredo Peñalosa Se acaba la primera mitad El equipo de Cholos Se está derrotando Dos a cero Los Tigres Nosotros hacemos una pausa Y regresamos Hasta la frontera norte De México En nuestro bellísimo México Tijuana Baja California Para los comentarios De medio tiempo A través Tijuana Baja California De los jugadores Tijuana Baja California De la segunda división No se quedó Regresó al fútbol mexicano Y estudiantes Lo negoció Con este equipo De Tigres Tiene buenas condiciones El muchacho Es un centro delantero Se puede mover también Por el costado De la derecha Pero su posición natural Es ahí Ahí dentro del área Y regresa Cuarto árbitro Le dice Oye ¿Acaso esa no era De tarjeta de monetización? Aquí el remate La pelota que pasa Muy desviada Muy complicado remate Por parte de Líaz Hernández Que sin embargo Se duele la pierna izquierda Ya se recupera El camisa Díaz de Ríos ¿Qué pasó señor Peñalosa? Y después hay un recordatorio Para Peñalosa Así es Muy mal hecho Solcina Centro La pelota ahí En el área El rechazo Le está haciendo Torres Nilo Entraba solo Por el otro lado Damián Álvarez Y nunca lo vieron Bien el centro Solo Luis García Fernández Si se levantó Como que se anima Los Tigres Y la pide Luis García Fernández El servicio Ahí el taconazo El balón En el disparo El esférico Va por encima Pero hay posición adelantada No pudo meterse al área Pero entrega Bien para Damián Que saca centro Pelota desviada Solo Líaz Tira gol 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 Damián Alcanza a peinar Gandolfi Eso le sirve Y muchísimo Líaz Hernández Y a pesar de que Intentaba cubrir A primer poste Saucedo no lo consigue Era un fierroso Y estamos 2 a 1 Tiro libre Ya se perfila Pierna derecha Fernando Arce Arce le pega Arce Y ahí en dos tiempos Tratando como de quitarle La ponzoña El esférico Tinguito Castillo por izquierda Pellerano Metido ahí como volante De contención Con Leandro Y con Arce Olcina Y el chango Olcina Leandro Leandro Tiro Uy 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 Todavía Leandro hacia atrás Que jugada El palmera Rivas Auténtico héroe De la Universidad Autónoma De Nuevo León Si señor Se los dije Que lo mejor del partido Estaba por venir Bol Se da cuenta Que puede lastimar a Cholos Y el cuadro de la frontera También entiende Que hay espacios Para tratar de conseguir El tercero Vean Que buen recorrido De la palmera Que buena jugada De Olcina En el espacio Leandro Sobre la salida Del guardameta Y fue ahí Tocando de primera Es que el español Lo consigue Sin embargo Lo que ya mencionábamos Se presenta La lesión Ya se llevó a cabo El movimiento Que nos mencionaba Cerón El ingreso Del muchacho Acosta Ahí está Ya quemando Sus cambios El Tuca Ricardo Ferretti Alberto Acosta Cabiza 28 Y ya se recupera Al parecer Gandolfi Ahí va Ahí va Al terreno De juego Desesperado Mohamed Porque no quiere Jugar con 10 Y menos Una jugada En contra Táctica fija Sí por supuesto Ya regresa Gandolfi Ahí está La falta de Olcina Sobre Lucas Lobos Esto Esto tendrá Un cierre épico Espectacular Y aquí intenta Acosta Y Acosta Entre dos No alcanza a servir Después pelea la pelota Está dentro del área Centro pelota Que queda Ay no Y se lleva Haciendo pisotón Cirilo Saucedo Pero qué jugada Cuando parecía Que Acosta La perdía Peleó hasta lo último Y aquí está Saucedo Y le va a poner Hielo al asunto David Vedrano La había hecho La había hecho bien Acosta Primero no Pero después Ve usted en el pique Cómo supera Alcalin Y un tiro centro Bravísimo Solamente el oficio De Cirilo Le permite No dar rebote Quedarse ahí Con la pelota Y ahí está pues La tensión Parecía que salía Parecía que se recuperaba Pero no Aquí está Saucedo Camisa 13 de Xolos Y no lo pueden sacar Del campo mi querido Omar Así que habrá Algunos instantes Para que Xolos le quite O Y Y Y Y Y Y Gracias.